Barakai significa en cualquier lugar y Barakai básicamente cuenta la historia de un ícaro que se cae del cielo, se le queman las alas, a partir de eso él tiene que aprender a caminar, entonces cae en este bosque mágico con un montón de criaturas y entonces a partir de eso él experimenta lo que diríamos nosotros como que una nueva vida en donde desarrolla un montón de sentimientos. Son 150 personas que viajan con el show, 56 de ellos son artistas, el resto es la parte de la producción y estamos hablando de más de 27 nacionalidades que componen nada más Barakai, entonces es una convivencia, tienes como los hermanos, tienes los hermanos que se aman, tienes los hermanos que no se aman tanto de vez en cuando, pero es una relación bonita, es una relación de respeto que es lo más importante sobre todo porque hay demasiadas culturas y demasiadas nacionalidades. La historia de Barakai sucede encima de un volcán, en un bosque fantástico. La diseñadora del vestuario, Eco, junto con el creador del show, dieron muchísima renda suelta a esa imaginación y el resultado de este es un vestuario con muchísimo color y con muchísimo brillo. Cada vestuario está pensado siguiendo ese concepto y lo que el creador del show quiere explicar. Entre sombreros, zapatos, pelucas y el mezclar en sí mismo, tenemos unas 500, 600 piezas. Una de las protagonistas lo utiliza para el acto de contorsión. El tejido es un tejido muy delicado, pero cuando ella se lo pone le queda como si fuese su piel. La magia de Barakai va, uno, en los impresionantes colores que tenemos en el escenario. También obviamente tenemos las acrobaces increíbles que estos artistas pueden hacer por ser un circo que no tiene animales, pero que tiene un movimiento de gente y un movimiento de acrobaces que son inclusive más impresionantes. También tiene una música en vivo, entonces yo creo que es un show que en su concepto en general va a impresionar a cualquiera que nos venga a ver.